Hola, buenas noches. Como los que ya me conocen ya saben que estudio en la UNAM, en la Facultad de Odontología. Soy de cuarto año de carrera. El día de hoy a las 11.40 de la mañana, saliendo de la facultad, me fui a hacer ejercicio y me lo hice en la UNAM dentro de CEU. Y saliendo de mi coche, estacioné mi coche, saliendo de mi coche, saco mi mochila del gimnasio y de repente dos tipos me abordan. Venía con un compañero de la facultad, dos tipos me abordan, uno por la espalda me agarra y otro por enfrente me apunta con una pistola en la cara y me piden que les dé las llaves de mi coche. Yo entendía bien qué pasaba, estaba como desconcertado, no sabía bien qué pasaba y de repente siento un... el tipo que me estaba apuntado con la pistola en la cabeza me pega en la parte de atrás, en la nuca, con la pistola. Yo sentí el golpe de reacción, ¿no? Aviento al tipo que tenía en la espalda y me echó a correr. Mientras fui corriendo, el tipo, no sé quién, uno de los dos gritaba, matalo, disparale, cabrón, disparale. Yo nada más estaba pensando, por favor, si es que no me maten, que no me maten. Llegué a una caseta de vigilancia de la UNAM, informo de volar al vigilante, el vigilante oprime un botón de auxilio, no sé qué onda. Llega una... Llegaron las unidades pertinentes, pero el compañero que venía conmigo se quedó ahí y le dijeron, ¿sabes qué? Se fue a este cabrón contigo, nos vamos a desquitar, güey. Le quitaron su celular. Todo esto fue a mano armada y se fueron en un Ibiza rojo como modelo 2007-2008. Este... El... Es, en verdad, decepcionante e increíble que esté pasando esto dentro de nuestra universidad, dentro de la UNAM. Es el único lugar donde yo puedo decir que me sentía un poco más seguro. Ya, en verdad, es triste y lamentable que ya en ningún lugar nos podamos sentir seguros. O sea, fui a jurídico, me ayudaron muy bien los abogados de la universidad, pero, en verdad, no. Yo siento que como comunidad universitaria no podemos seguir permitiendo este tipo de atropellos, este tipo de gente nefasta que nos venga a querer arrenar la vida siendo nosotros estudiantes y que... que de repente salga un tipo todas las mañanas y decir que roban por necesidad, la verdad, no es correcto. Siento que no es correcto esto. Siento que todos trabajamos por conseguir las cosas que tenemos y no es justo ni correcto que esté pasando esto dentro de una escuela, dentro de una universidad y... y es triste que pase esto en nuestro pobre México. Y voy llegando apenas unas 10 de la noche, fui a levantar la denuncia del Ministerio Público. La verdad, la gente se portó muy bien, me ayudaron bastante. Y, pues, eso es todo, amigos. Están con mucho cuidado. Y... y pues ya.